Muy buenos días. Las opciones a las que se enfrentan son prisión provisional o salir en libertad con medidas cautelares. Comparecencia ante el Supremo un día después de que el Constitucional acuse a Forcabel de desobediencia. Y pendientes de esa decisión judicial está el sector independentista en Cataluña, el día después de una jornada de huelga general con apenas seguimiento por parte de la población, pero alentada en puntos estratégicos por los piquetes. En los deportes muy pendientes de nuestra selección, ayer por fin vimos a los jugadores vestir la camiseta irenca, la camiseta, bueno, que ha dado una polémica, la de la discordia, bueno, se hicieron. Nuestro cocinero Carlos Arguiñano ya ha perdido la cuenta de los libros de recetas que lleva escritos. Publicó el primero en los años 90 y desde entonces acumula ya más de 50. Ahora por navidades Arguiñano vuelve a las librerías con la alegría de cocinar. Un resumen de 153 platos y técnicas básicas de cocina, para enseñar a los que no saben y también para convertir en grandes cocineros a quienes dominan ya el arte culinario. ¿Qué tal? Muy buenos días. Las opciones a las que se enfrentan son estas. Prisión provisional o salir en libertad con medidas cautelares. Comparecencia ante el Supremo un día después de que el Constitucional acuse a Forcabel justamente de desobediencia. Y pendientes de esa decisión judicial está el sector independentista en Cataluña, el día después de una jornada de huelga general con apenas seguimiento por parte de la población, pero alentada en puntos estratégicos por los piquetes, lo que... En los deportes muy pendientes de nuestra selección. Ayer por fin vimos a los jugadores vestir la nueva camiseta de la selección española, la camiseta irenca de la polémica. Y al final... Y vamos ya con el tiempo. Sigue el frío, las heladas, las lluvias... ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 7, una hora menos en Canarias. Las opciones a las que se enfrentan son la prisión provisional o salir en libertad con medidas cautelares. Comparecencia justo ante el Supremo un día después de que el Constitucional acuse a Forcabel de desobediencia. Y pendientes de esa decisión judicial está el sector independentista en Cataluña, el día después de una jornada de huelga general, con apenas seguimiento por parte de la población, pero alentada en puntos estratégicos por los piquetes. Y en los deportes estamos muy pendientes de nuestra selección española. Ayer por fin vimos a los jugadores vestir la nueva camiseta, la camiseta de la polémica irenca.